No te enojes chiquita Nuestro amigo Mariano dice que no hay tiempo para mandar saludos Así no se trabaja con las dos manos, sacúdenle Ya está la onda amigo Agustín Manda tu saludo Agustín Me mando saludos a Chiapas, están acostados las casas de Chiapas Mira la raza, ahí está el puro pago, aquí mira Quería Norte, ahí está el norte Puro paguiza, aquí cheque de mil Vamos al camote chavos Allá puro chiques de mil, puro chiques de ochocientos ¿Está alto en la mata? Sí, está más alto en la mata Manda tu saludo Son mandaron saludos a San Cristóbal Los paisanos Mira los paisanos, están más altos en la mata Los paisanos, están muy fuentes Los paisanos, los paisanos Puro paguiza, mira Puro paguiza, mira Puro paguiza, mira Puro paguiza, mira Puro paguiza, maés grande Los frutos Les tocó a Mato-Salto es ahora Sí Pero está bueno pero está bueno Está bueno la fruta Está buena la fruta Y ya está no como les buscándole Así que sigue Puro paguas mas grandes Qué eble San Cristobal de las Casas Mira, mira Paguas, mira, mira Paguísimas, mira Ahí sí, eso va a quedar mexicana aquí en Estados Unidos Bien matado el niño Muy bien matado Aquí no hay que matado Hasta acá cheque a mil 900, 700, 700 Mira, están cortadas Qué amor Sale, sale Mira, chiquis de mil Ya está, ya está A ver un saludo mi campeón Saludos, saludos A toda la banda, ya Que la Paguas ya se termina Ya la temporada Unas dos semanas más y se acaba Unas dos semanas terminamos Chido, chido Aquí andan en chingara Están en la pura Paguas Hay un saludo para la tanga Gracias, gracias mi amigo Gracias por salvarme Se encuentran en otro canal Ahí lo vamos a transmitir Ya sabe, ya sabe Por allá por el cañón 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 Saludos, gracias Gracias, gracias Muchachos Recuerden Estamos nueve Estamos nueve Estamos nueve De septiembre Hola a todos A todos los de Chiapas Gracias por saludarme Yo aquí estoy trabajando Echando ganas Aquí En Michigan Un saludo para todos Mis amigos de Chiapas Y de De Guatemala De San Marcos también Pues ese saludo va De partes Los amigos Ya saben Mi nombre hombre Ya saben A ver, repite su nombre Para que lo conozcan Bueno, mi nombre es Bajo Color Aquí en este lugar Mi nombre es Bajo Color Pues yo aquí Me gusta bajar color Y me gusta hacer un lado Un saludo para toda mi raza De parte del Bajo Color De Bajo Precio Les aprecio mucho Les quiero Muchas gracias por saludarme Y gracias también Por seguirme Pues la verdad Me siento muy contento Muy orgulloso Con todos mis paisanos Y arriba de Huatenanga también Y arriba de San Pedro Necto Gracias amigo Sale, dale Ahí está Pues ahí vamos Ahí estamos También un saludo a los de Chiapas Sale para los de Chiapas Los de Chiapas de Comalapa Allá de Motocimxla Allá también los de Tapachula Chiapas También Les mandamos un saludo Para toda esa raza Y también un saludo Para los Sanchos Que está allá Por donde quiera Que van a ver esa vida Un saludo por los Sanchos Que cabrón Que se goce ese cabrón Como quiera No pasa nada Hay mañana Hay mañana Doble, doble, doble Cachucha Jajaja 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 Dale, dale Dale, dale Que bolera Pura La pura Blueberry Pura Power Pura 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 Nos encontramos En Haaland, Michigan Estamos Que día Díjese Lunes Lunes 9 de septiembre Un día nublado Bueno, cuando está nublado Se trabaja bien a gusto Si Bien a gusto Bien a gusto Y aquí anda Y aquí anda Aquí anda el sobrino Un saludo Un saludo Un saludo para todas las gafas Un saludo para chapas Y parte de Ofuzingo Los que miran por ahí Pues Quitamos una pizca de Blueberry Saldes 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 Ay Estamos echando a ganas para el compadre Jajaja Jajaja Arriba la tanga Arriba la tanga Arriba la tanga Si puede Arriba el tango también Me siento muy orgulloso Muy contento Jajaja Pero lo siento por los pendejos que no vinieron Jajaja Jajaja Aquí está el maestro Jajaja Ya hay una � endlessly Jajaja Y aquí está la espera En marcha Bambuña Enga Marcha En marcha En marcha En marcha Muchos Las No En marcha Gracias.